Corre. Nuno, ¿por dónde andará ahora? Ah, se anda haciendo. Muy bien, hola. Vieguito, ¿cómo cambiamos de escenografía enseguida contigo? La verdad que sí, bueno, arrancamos esta mañana con el móvil allí con las chicas de Cáritas y ahora, esto fue hace un ratito nomás, nos vinimos a ver cómo los chicos de La Nueva Esperanza están trabajando y muy bien, en este caso la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos está realizando una visita institucional aquí a La Planta y bueno, ya los vamos a saludar a Ricardo por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos a Manuel por la Cooperativa de La Nueva Esperanza, ¿cómo les va? Buen día. Hola, buen día, Diego, ¿cómo te va? Germán y Ivana, buen día, espero que anden bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenos días para Ivana, Germán, gracias por estar presentes. Bueno, Ricardo, ¿cuál fue el motivo de la visita de la Cooperativa? Bien, Diego, como vos lo decías, hace un tiempo largo que habíamos hablado con Walter, tenemos mucha amistad, Walter Medina, de venir a visitar a la Cooperativa, sabíamos, por palabras de él, que venían trabajando muy bien y siempre nos están manifestando. Han elevado la producción hoy a un piso ya de 14, 15 mililitros, como decía Manuel. O sea, es muy importante recalcar estas cosas a la comunidad de Brinkman y la zona le viene muy bien. Por lo tanto, era muy necesario venir a saludar un poco con ello. A veces hay cosas que, si no las hablás o no venís a verlas, a veces no te das cuenta, a veces son necesidades, otras son ayudas que por ahí la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos puede brindarle. A veces no es tanto económico, sino a veces en comodidad de trabajo y eso es fundamental. Y conocer la elaboración, que nosotros las vivimos muy de dentro en Sancor, como viste que estaba Sergio Anguino, Pablo Mora, estuvo Rafael Capello, también estuvo Carlos Grañaraz, parte del Consejo. Yo les agradezco mucho que siempre me acompañen. Simplemente que se han ido en este momento porque todos tienen su trabajo. Uno dejó las herramientas, el otro dejó el negocio para poder venir a cumplir. Nosotros los felicitamos enormemente porque no es fácil ponerse al hombro una cooperativa. En cuatro años logró lo que logró. Y todos chicos jóvenes, ¿no? Como vimos recién en la recorrida. Nosotros tenemos ya un poquito más del doble, ¿verdad? Me hace acordar cuando entramos con Walter y nos dijeron tenés que ir a la quesería y el jefe era Don Baciniana. Ay, era un relojito como había que funcionar ahí, ahí no había opción. Pero no, los chicos trabajan muy bien, dimos una vuelta por toda la cooperativa, todos los sectores que la integran. Es así, hay salas de elaboración, salas de materializado, de envasado, de saladero y cámara, que son las necesarias para una empresa. Bueno, Manuel, felicitarlos por el crecimiento de la cooperativa. Y bueno, hace poquito estuvimos en CEDER, eso muestra que ustedes van avanzando y no se detienen. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí. Como lo dije antes, estamos muy agradecidos de lo cual nos den esta difusión al grupo que integramos la cooperativa. Para nosotros es muy importante que por ahí se sepa lo que estamos haciendo, lo que sigue apuntando esta fábrica, esta cooperativa día a día. Estamos muy agradecidos, Ricardo, por habernos venido a visitar. La verdad que a nosotros nos gusta mucho que vengan a ver qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuántos litros producimos. Como lo dijo Ricardo muy bien recién, nosotros tenemos un comienzo de cuatro años, de los cuales hoy hemos triplicado prácticamente el volumen de litros con el que hemos arrancado. Bueno, también uno de los proyectos principales que tenemos para el año que viene es la reactivación allá en CEDER, como lo hemos dicho la otra vez en la conferencia de prensa, para elaborar otro tipo de quesos. Que bueno, hoy les mostramos a ellos la elaboración de cremoso barrio y muzarella que estamos realizando en la fábrica acá de Brinkman. Y bueno, a CEDER continuar por el mismo camino para seguir creciendo y bueno, seguir avanzando con los proyectos que tenemos apuntados para el próximo año. Hoy esta planta acá en Brinkman está a full, prácticamente el máximo. Sí, hoy acá estamos a full, 14, 15 mil litros diarios, de los cuales, como les comentaba antes, para el tema de encajonado, para el tema de comodidades, este volumen en esta estructura es complicado, tenés que empezar a arreglártela como podés en ciertos sectores. Pero bueno, nosotros ya hemos descubierto por ahí la forma de cómo manejarnos de la mejor manera para no bajar de litros y seguir trabajando así, porque es la forma que vemos de crecer. Así que, como lo dije, estamos muy agradecidos que hayan venido a ver y que bueno, por ahí puedan ver con sus propios ojos que es real lo que decimos del tema de infraestructura y todo ese tema de cosas. Así que estamos agradecidos. Más allá de la boca de venta que tienen aquí, ¿hasta dónde están llegando con sus productos? Bueno, la venta estamos realizándola en Mendoza, en San Juan, en Clorinda. Ahora, bueno, el otro día hablábamos con Walter, estamos viendo un proyecto para exportar algo de nuestro producto a Brasil, estamos viendo para ver las exportaciones, así que estamos en la zona prácticamente en todos lados y el fuerte está en Clorinda, San Juan, bueno, como dije, en Mendoza. Y bueno, ahora estamos con este próximo proyecto de exportación que seguramente lo vamos a encarar para obtener mejores resultados. Y un crecimiento muy genuino, ¿no? Simplemente con el esfuerzo de ustedes. Mira, esto, para el que sabe, Walter, que también está desde el primer momento, y los chicos, sabemos que todo lo que se logró fue todo a pulmón nuestro, con la ayuda de ciertas personas, pero en realidad todo fue a pulmón nuestro, por eso por ahí el crecimiento es progresivo. Es lento, lleva muchos años, de los cuales nosotros, bueno, al ser jóvenes, estamos con todas las cosas más orgullosos y felices que todo lo que es la costilla del trabajo. Eso es muy importante. Ricardo, y la cooperativa va a seguir apoyando seguramente. Exacto, a ver, como hace unos días atrás, participamos de la inauguración de la cooperativa integral, donde el dueño de la propiedad y de todo lo que es la extractora es la cooperativa, pero nosotros apostamos a la cooperativa en sí, que nosotros dejamos 35 años en una cooperativa, que hoy no está en muy buena situación económica, pero apostamos a que también se va a levantar, por el solo hecho de que el recurso de esto es el recurso del personal, ser buena gente y trabajar. Nosotros vimos los chicos cómo están trabajando en la sala, en el saladero, en todo lo que es la elaboración de los quesos. Eso denota el compromiso que ellos tienen, por lo tanto es fundamental que nosotros también los apoyemos en todo lo que necesiten para la infraestructura, por ahí en cuestiones eléctricas, que por ahí nosotros tenemos a los ingenieros que pueden asesorarlos en algo, también lo tienen a disposición, porque así debe ser, así lo entendemos nosotros, que debe ser la cooperativa de la cooperativa pública, porque debe ser más a una cooperativa nueva. Bueno, Germán y Ivana, realmente vimos una planta muy moderna, todo muy higiénico, y todos los chicos trabajando a full. Recién terminaban la producción, pero aquí el trabajo sigue. Esperemos a ver en las imágenes lo lindo que vimos nosotros dentro, debajo y todo muy prolijo. Se ve la prolijidad con la fuerza y el desempeño que están teniendo, el crecimiento a nivel nacional y esta proyección internacional, a la cual apuntan, como decía recién Manuel, ¿con cuántos operarios cuentan en este momento la cooperativa? Bien, en el despacho de venta directo acá al frente son tres chicas, después está Ivana, Walter y Matías Busto en la parte administrativa y comercial, y en la sala de elaboración somos siete, somos seis más el chico que está en la caldera, así que en total somos 13 personas. Es una pyme, pero donde todos tienen su tarea y lo vimos recién, cada uno en su labor. Seguro, seguro. Nombraba al despacho de ventas, digamos, es uno de los lugares donde siempre tiene promos y buenos precios también, que constantemente tiene un público que va circulando, no solo para llevarse los productos de la cooperativa, sino también como una especie de almacén que fue acertado, ¿no? Ahí les está yendo bien también a los chicos. En lo de la boca de venta al público, nos dice Ivana, está funcionando muy bien, ¿no? Sí, eso como lo había recalcado en la conferencia de prensa, bueno, hoy también aprovecho mucho para agradecerle a la gente de Brinkman, porque es muy real que el despacho de ventas con el paso del tiempo ha incrementado sus ventas muy grandes y sobre todo la de nuestros quesos, que es lo que a nosotros más no nos importa, así que vemos mucho movimiento, mucha gente todo el tiempo, así que agradecerle a todos los que vienen a comprar aquí y darnos una mano, que para nosotros cada detalle, cada paso, aprovecho para agradecer a todos los que vienen a comprar acá al despacho. Muy bien. Bien, chicos, ¿alguna consulta más? No, no, enviarle las felicitaciones por este crecimiento y, bueno, si seguimos así vamos a tener que pensar en otra infraestructura o seguir creciendo, ¿no?, en cuanto a eso por el tema de productividad. Exactamente, bueno, a raíz de eso vino esto de Sever, que ya los chicos en poco tiempo van a empezar a llegarse hasta Sever, porque, bueno, sí, como vos decís, Germán, esta planta de Brinkman está a tope, así que les va a venir muy bien llegarse hasta Sever. ¿Qué planes tienen para esa planta? Bien, ahora nosotros antes del fin de año ya vamos a poner en marcha las cámaras, que era el primer paso a realizar para poder llevar algo de mercadería nuestra allá por las cuestiones de infraestructura, como le explicaba antes a Ricardo y a toda la gente que vino. Y yo calculo que la parte de elaboración en abril, mayo, comprando la caldera y haciendo todo el montaje que hace falta, creo que aproximadamente mediado de año, un poquito antes, ya tenemos que estar produciendo hacia Sever, y con personal de Sever. Sí, sí, vamos a arrancar con... O sea, el proyecto apunta a que el 60% de la gente sea de Sever y, bueno, y el resto de Brinkman, donde nosotros así lo decíamos. Manuel, muchas gracias. Mandarle el saludo también a los chicos y te dejamos para el saludo también en nombre de la cooperativa. Bueno, como lo había dicho antes, muchas gracias a Iván, a Germán, por darnos este espacio, como lo había repetido anteriormente, a nosotros nos parece muy importante poder expresar lo que estamos intentando realizar acá en Brinkman, que es solamente generar puestos de trabajo y crecer adigna del trabajo. Agradezco a la gente de Brinkman, como dije antes, por que nos vienen a apoyar acá en la compra del despacho y también a Ricardo por haber traído a la gente y por todo el apoyo de parte de la cooperativa, que para nosotros es muy importante. Así que, bueno, agradecerle a todos. Muchas gracias. Tenemos un presidente aquí para hacer entrega a Ricardo. A ver, un agradecimiento también. Bueno, no sé qué habrá adentro. Mirá, más que gracias, hermanos, por recibirnos a nosotros. Tenés el canal cooperativo a disposición, para cuando lo necesiten, para impulsar algo, para promocionar algo. La cooperativa de Obras y Servicios Públicos se debe a estos emprendimientos, se debe a Sever, a Viñón, a Brinkman, a la zona rural. O sea, es que de parte del consejo, más de todo, es transmitarlos y transmitarlos a los gigantes, trabajando de esta manera. Y más que gracias por el regalo. Y bueno, después, no sé qué dirá Germán, Iván, así, ¿lo abrimos o no? ¡Ay, sí! ¡Lo abrimos! ¡Lo abrimos! ¡Acavile, hay que abrir! ¡Para compartir! ¡Claro! Él viene siempre acá al canal, Ricardo, ¿no? Y le compartimos nosotros. Sí, y compartir, decíles. Ahora reclaman que vos pasás siempre por allá. Y nosotros te compartimos. Ahora le toca pasar a vos. Dicen que hoy no puede pasar. Bueno, bueno, Manu, explícanos. Bueno, vos Ricardo también conocés qué productos hay. Bueno, hoy no. Esta es la elaboración, trozo de queso barra. La barra que lo utilizamos acá. Sardo. Sardo pintado de negro para rayar. Para rayar, Luis, ¿sabés? Y cremoso. Cremoso. Para la pizza o para el que alguno le quiera. Y el roquefort para el dulce de leche. Y el roquefort para el dulce de leche. ¡Oh, y el roquefort para el dulce de leche! ¡El roquefort! ¡El roquefort! ¡El roquefort! ¡Venga, ven! ¡El roquefort! ¡Y el queso rallar también! ¡También! ¡Y el queso rallar también! El roquefort con un poquitito de crema. Una comida, el roquefort con el dulce de leche, Germán. Pero a nosotros nos gusta. Es muy propio nuestro. Lo más rico del mundo, mundial. Gracias, chicos. Te mandamos un abrazo grande. Richard, gracias a todos. No, por favor, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, chicos, por este espacio. Decile que ellos ponen el queso y yo pongo las tunas, así. Bien. De postre. Vamos a terminar abrazados a los árboles, así. Bueno, gracias, chau. Hasta luego, hasta luego. Bueno. ¡Uh, qué rico! ¡Ahí se va a ir contentado! ¡Qué rico! ¿Te gusta el queso? ¡Me encanta! Ahí todo, le entro a todo lo que nombró ahí, ¿no? Vos sabés, hace mucho que no como por el valor, pero las proboletas, así a la parrilla. ¡Eh, pues bien! ¡Eh, qué rico! ¡Va, bueno!